¡Hola amichis! ¿Cómo están? Espero que te pongas cómoda y cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos. J.D. Pantoja vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, pues al parecer le mandó una fuerte indirecta a Lisbeth Rodríguez, quien en días pasados compartió un fuerte mensaje feminista como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lisbeth, conocida por haber conducido el programa Exponiendo Infieles en YouTube, utilizó su cuenta de Instagram para dar un poderoso mensaje a todos sus fanáticos, en el cual expresaba su compromiso con la lucha feminista y la erradicación de la violencia de género. A pesar de que su mensaje fue aplaudido por sus seguidores, hubieron algunos usuarios que la criticaron, principalmente los fanáticos de Kimberly Loaiza y J.D. Pantoja, quienes la acusaron de ser una persona hipócrita y doble moral. Esto debido a la polémica que protagonizó junto a la pareja de youtubers en el pasado. Este fue el tuit que publicó J.D. Aunque por el último mensaje que escribió J.D. sobre sabotear el trabajo de otra mujer, muchos fanáticos dicen que en realidad fue una indirecta para Kenya Oz por la polémica que está teniendo con una de sus examigas y un proyecto personal. Además, el día de ayer, J.D. publicó otro tuit con unas palabras acompañadas por un video que dice Yo he ayudado gente que hoy en día son enemigos míos y piensan que siendo enemigos míos me están haciendo un daño a mí. Incluso apoyan los enemigos míos y piensan que me están haciendo un daño a que yo estoy sufriendo. No, cabrón, ustedes no me están haciendo un daño a mí. Ustedes lo que me están enseñando es que ustedes nunca sirvieron. ¿Crees que este tuit de J.D. Pantoja fue una indirecta a Lisbeth Rodríguez o a Kenya Oz? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Por otra parte, el reconocido tiktoker mexicano Kuno, quien cuenta con poco más de 19 millones de fans en dicha red social, tendrá una aparición especial en la ceremonia de los premios Grammy 2021, misma que se llevará a cabo el domingo 14 de marzo. El encargado de anunciar la presencia especial de Kuno fue el canal de televisión E! en su versión latinoamericana, y a través de sus redes sociales, anunciaron que además del tiktoker, contarán con la presencia del diseñador de moda Jonathan Morales, María B.C. Rillane, para realizar las mejores predicciones sobre los Grammy 2021, así como para analizar los mejores vestidos de la alfombra roja. En otras noticias, nadie se lo esperaba, pero Joey Huerta y su esposa Diana Atri presumieron que la noche de este miércoles 10 de marzo nació el nuevo bebé de la familia. Se llamará Nour y ya debutó en las redes sociales con algunas fotos que sus mamás compartieron en Instagram. La cantante del dúo Jessie Joy presumió en su cuenta oficial. La familia Atri Huerta volvió a crecer, mi amor precioso, arroba Diana Atri. Gracias por darme a la familia más hermosa que existe, hacerme la persona más amada y por darnos a la hija y al hijo más deseados en el universo. Les compartimos la llegada del más chiquito de la casa, Nour. Además de su faceta como cantante, es evidente que ser madre es una parte primordial de la vida de Joey. Rosé, del grupo femenino K-pop Blackpink, debutó como solista con la canción On The Ground. La agencia dio a conocer este lunes un adelanto del video musical On The Ground, la canción principal del primer sencillo de Rosé titulado R. YG Entertainment explicó que el nombre del álbum titulado R, la letra inicial del nombre de la cantante, significa un nuevo comienzo como artista solista. Hay que destacar que a solo horas de haberse lanzado su sencillo, el video tuvo más de 20 millones de vistas en la plataforma de YouTube. ¿Y tú? ¿Ya viste el nuevo video de Rosé? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video! ¡Miau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.